Las medidas que tomó el Banco Central de la República Argentina es beneficiar al pequeño ahorrista, aquel ahorrista que tiene inversiones de hasta 120.000 pesos, con tasas mínimas. Tasas mínimas que deben pagar los bancos obligatoriamente, pero que si la comparamos con las tasas que se venían pagando hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, es sensiblemente superior a las que venían percibiendo los ahorristas. ¿Cuánto se pagaba? En realidad es cerca del 17-18% y esas tasas hoy aumentaron a los plazos que van de 30 a 44 días al 22.89, de 45 a 59 días al 23.41 y más de 60 días al 24.46. A todos aquellos ahorristas, inversores, que tengan un máximo de hasta 120.000 pesos. Ese monto máximo se va a modificar a partir del 1 de noviembre a 350.000 pesos por ahorrista y siempre teniendo en cuenta que debe ser persona física. Las empresas, como también los ahorristas que tienen más de 120.000 pesos ahora y más de 350.000 pesos a partir del 1 de noviembre, seguirá la libre oferta y demanda y seguramente los bancos ofreciendo las tasas que cada uno propone.